Estudiantes, docentes, profesionales de distintas ramas y líderes comunitarios hicieron parte del octavo encuentro de ciudadanos científicos, organizado por el área metropolitana del Valle de Aburrá y el CIATA, que se llevó a cabo el pasado 21 de septiembre. Todo el desarrollo que se hace tecnológico y toda esa ciencia que se realiza no sirve de nada si la ciudadanía no se apropia de ella. Entonces, por medio de este programa que se inició ya hace tres años, los ciudadanos empiezan a vincularse con todo este conocimiento. Finalmente es una oportunidad de encuentro, de actualización, de estrechar lazos y de que se sienta esa unidad porque no somos como la individualidad, sino la comunidad de ciudadanos científicos. Precisamente me parece vital que entendamos qué es lo que está ocurriendo para que podamos así también comprender y analizar las noticias como se debe y no simplemente usando medios para desinformar a la población. Para el área metropolitana del Valle de Aburrá, la estrategia de ciudadanos científicos es fundamental para alcanzar los objetivos del Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, Pigeca. Aquí tenemos todo un tema de cohesión también entre ellos, de trabajo en equipo, de un esquema asociativo, de una red que vincula a todos estos ciudadanos científicos. Entonces ellos se van apropiando, conocen más de la problemática de calidad del aire, nos ayudan con sus amigos y con sus familias también a transmitir la importancia de que entre todos podemos cuidar la calidad del aire. Dentro del encuentro se presentó una nueva idea para expandir el programa de ciudadanos científicos, la ubicación de sensores de bajo costo en bicicletas, con el objetivo que estos dispositivos se puedan convertir en herramientas móviles. La red de ciudadanos científicos privilegia el trabajo en equipo por el cuidado del medio ambiente. La red de ciudadanos científicos es fundamental para alcanzar los objetivos del Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, Pigeca.